Quiero hablaros de uno de los amores de mi vida. ¡Ay, qué guapa es! ¡Pero qué guapa! Está Batman que lleva su Batmóvil y luego está Nino Vargas que lleva su Gypsy móvil. Tan 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 tan. ¿Te apetece hacer tu tatuaje? Tiene que hacerlo en un barco. Escúchame, ¿lo ves claro o...? Sí, sí, bien, bien, Nino. Yo iré poquito a poco. Bueno, gente de Intimat, ahora vais a ver el resultado, así que... Dejarme suerte. El Efecto Nino.